Un doble homicidio se registró en la región del Catatumbo. Hacia las 8 de la mañana de este jueves, dos personas fueron asesinadas con arma de fuego por sujetos que se movilizaban en una motocicleta. Las víctimas son padre e hijo, identificados como Ramón Emel Angarita y Jaime Angarita, quienes en estos momentos transitaban por el casco urbano de esta localidad en sus motocicletas. Hasta el momento se desconocen las causas de este hecho. En este momento estamos esclareciendo el hecho para poder dar una ciencia cierta a la situación de los móviles como se presentaron. De igual manera, podemos dar una situación acertada de acuerdo al evento, teniendo en cuenta que se está presentando en este momento. En los últimos días ya son varios los casos que se vienen registrando en la región del Catatumbo, hechos que alteran el orden público en esta importante zona del departamento.